Tremendas sorpresas se llevaron la mañana de este miércoles 24 de marzo los trabajadores del hotel Balú, ubicado sobre la calle 44 de Valledupar en el barrio Vallemesa. El personal que labora en el hotel comenzó a sospechar el por qué no salía de su habitación. Un hombre que según conoció RDA Noticias, se dedicaba a la labor de revoleador de los vehículos que viajan desde la terminal de transportes hacia Maicao, La Guajira. Él trabajó un tiempo en el transporte de los buses, sí, fue bastante compañero de nosotros. ¿Y ahora qué estaba haciendo? Ahora estaba revoleando los carritos que viajan para Maicao. ¿Usted cuándo lo vio la última vez? No, yo hace dos días que lo vi y ahorita un amigo me estaba diciendo que él estaba bastante malo, que ayer casi no podía hablar, que estaba un poco apónico. Y le dijeron que fueran del médico, que él estaba muy grave. Esta persona, que fue identificada como Luis Miguel Rocha Cancio, de 58 años de edad, era conocido en el sector como Tapón. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver. Sí, lo conocemos como Revoleador, el Tapón, Tapón, sí. ¿Le dicen Tapón? Dicen Tapón. ¿Es una persona más o menos de unos 40, 45 años? No, tenía más, tenía como 55 años por ahí. ¿Como 55 años? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio? Yo lo vi ayer, la última vez lo vi ayer, que hasta le mamé gallo ahí. Una fuente contó a RTA que el hoyo exiso ingresó en la noche del martes a la habitación del hotel en compañía de una mujer, de la cual hoy se desconoce su paradero. El pasado 8 de marzo, también en uno de los hoteles ubicados sobre la calle 44, una persona apareció muerta, pero ésta aparentemente se quitó la vida mediante ahorcamiento. El pasado 8 de marzo, también en uno de los hoteles ubicados sobre la calle 44, una persona más o menos de los hoteles ubicados sobre la calle 44, una persona más o menos de los hoteles.